Música 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 Bendita mi tierra, guante, bendita de aquel día Que soñé sobre mi frente, aprendí a cantar solía Música Por el azul de su cielo, y por el mar de España Bendita mi tierra, guante, vivan mis islas canarias Música Morirá la gran canaria, con el nublo por bandera Dorada fuerte ventura, el lanzador de costera La palma con el averde, de hierro la legendaria El peiré por Tenerife, bendita tierra canaria Por el azul de su cielo, y por el mar que te baña Bendita mi tierra, guante, venme a quitarte la raña Música Por el azul de su cielo, y por el mar que te baña Bendita mi tierra, guante, vivan mis islas canarias Música Música Por el azul de su cielo, y por el mar que te baña En el rola legendaria, el peiré por Tenerife Bendita tierra canaria, bendita tierra canaria Bendita tierra canaria Aquí vamos a celebrar lo que es la romería de San Bartolomé Donde va a ser una buena romería, según me comenta Yo la primera vez que vengo Se está atrasando un poco por el tema del calor tan enorme que hay La verdad que quería una temperatura hoy sobre los 40 grados Que es como estaba anunciado Y ahora parece que está la cosa calmándose un poquito Porque son las 7 de la tarde Y ya está, ya está un poquito en movimiento Nos veremos al final, amigos Música Música Bueno, pues continuamos aquí collendo impresiones de la... De las personas que van llegando a la romería de San Bartolomé En Fontanales Donde está prevista por las 6 y media, por las 7 menos cuarto Pero por el mucho calor que hay Seguro que esto se va a atrasar un poco más Buenas tardes, amigos ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes, buenas tardes Pues aquí estamos esperando que esto comience, ¿no? Sí, sí, sí comienza Pero hay que darle un poquito más de tiempo Porque entre el tiempo de calor que tenemos Y la gente todavía no está bien organizada Entonces esto tarda un ratito Pero bueno, es que la verdad que tienen razón De que esto ahí comience un poquito más tarde Porque la verdad que con el calor que hace, tremendo, ¿eh? Hombre, tremendo Incluso la gente se deja ir más despacio Viene más tarde pensando precisamente en eso En el calor Y que no va a empezar cuando lo dicen Porque no puede ser Y entonces hay que preparar las carretas Y todo esto Y los animales y todo Vamos a ver Pero el tiempo va a estar refrescando Yo espero que sí Espero que sí Por el bien de todos nosotros Sí, sí, sí Porque la verdad Dime algo de esta romería Esta romería, pues Ya me han dicho que es una romería familiar Donde aquí, pues vienen los padres Sí, o los nietos Y donde va a estar aquí romería Ya me han dicho que es muy poco No, sí, sí Es muy poco También, como acabas de decir Familiares, amigos Entonces preparan una carreta Para divertirse un ratito Pero nada de ron y nada Unas comelonas y tal y cual Pero nada Estupendamente Además son gente, son gente sociales Son gente serviciales Que ayuda Que es lo importante Que es lo importante Y cualquier duda que tú tengas Tú le preguntas a cualquier de esta gente ¿Estos pueblos son así? Yo lo conozco al pueblo Conozco los negocios Yo trabajé Muchos años en Coca-Cola Y yo venía por estos negocios por aquí Y sé que son buena gente Me lleva la sorpresa Que después de morir Tito Murió también Pepe Juan Que son dos hermanos Me enteré ahora mismo Claro, pero Es ley de vida Es ley de vida Pues nada Que disfrutes de esta romería Muy bien, igualmente le digo Hasta luego Gracias Hasta luego Hola, buenas tardes, amigos Buenas tardes Usted lo veo tan dispuesto Que viene usted a la romería Hombre, ya Por supuesto Sí ¿Y qué viene? ¿Eres de por aquí? Sí, soy del pueblo Y yo vamos a presentar La carroza La carroza de Corvo Ah, de ahí abajo De Jardín de Corvo De Jardín de Corvo Sí, sí, sí Y veo que la gente Ya está llegando Un poquito a poco Ya se está, como dice Calentando motores Sí, porque la verdad Que la tarde está Impresionante de calor Fue de bastante calor Bastante Pero bueno Seguro que va a ser Una buena romería Yo pienso que La romería esta Y la gente Con el calor que hace Ellos vienen para adelante Todos vienen ahí En masa Me puede sacar el huequito Vale, vale Pues nada Que disfrutes de ella Gracias, señor Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios ¡Gracias! Bueno, como vemos ya La gente pues se va Acercando poquito a poco Donde Creo que dentro de Un ratito Media hora Una hora Más o menos Media hora Creo yo que ya De comienzo Lo que es la romería Vamos a ver Hola, buenas tardes Buenas tardes Pues nada Aquí estamos esperando Que de comienzo Lo que es la romería Esto Ya falta poquito Sí, porque también Con el exceso de calor Puede ser que sea el motivo Por lo cual Se está retrasando Pero bueno Aquí estamos viendo Que la gente ya está Llegando desgranadamente Pero ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Sí, vamos parando Las tobeas Ahora mismo Voy a parar Por dentro En la fiesta ¿Verdad? Sí ¿Y tú que no tocas algo? Sí Pues nada Esperemos que esto se divierta En que es lo importante Esperemos que para eso venimos Pues nada ¿Tú eres de por aquí? Sí, de aquí de Fontanale De aquí mismo de Fontanale Va a estar por el parranco Vale, vale Si quieres ver las ovejas Que están arriba En el parranco Vale Pero te digo una cosa Las ovejas van a pasar Sí, sí, sí Pasa, sí Vale, vale Yo las cojo después Pues nada Muchas gracias, hombre Gracias Vale Vale Entonces tú vas allá A un pasador Que es de Guillermo No, él no Lo aprendí yo Lo aprendí de Guillermo Pues nada Bueno, lo voy a ir si lo es Van a las mayanías Bueno La parran de las mayanías Venga Vamos Vamos A un pasador 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos, con unos amigos Precisamente que estuvimos en una romería Juntos hace muy poquito La romería de Tres Cruces Allí pues conocí a Kiko y conocí a Honorio, ¿no? Y la verdad que Kiko, aparte de ser un buen tocador como lo es El amigo Honorio Kiko tiene un hijo que es una maravilla Yo le dije, recuerda lo que le dije Que tiene que ver algún sitio bueno Para que siga regresando A ver si tú le das ese consejo también Él lo sabe, él lo sabe ¿Verdad? Sí Que tiene que prepararse porque tiene facilidad para hacerlo ¿Es verdad, Honorio? Sí, sí Tiene un hombre Tremenda Y tú sabes que hoy Si no se aprovechan las oportunidades Tiene que aprovecharlo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Hoy aquí? ¿Fontanales? Ha pasado un rato Ha pasado un rato ¿Viene toda la parranda de ustedes? Sí, casi toda Hay uno que está enfermo, no sé si dentro Bueno, estamos en el verano Y ahora lo más que siempre va Lo que pasa es que falta gente No, claro que es fácil Y acá su falta es ese hombre, más o menos Bueno, pues nada Ese hombre que se cure lo más pronto posible Para estar por aquí Muy bien Pues nada, Kiko El amigo Honorio Pues nada, me alegro de verlos por aquí Y a ver si ustedes No hay una cancioncita dentro de un rato, ¿eh? Sí, señor Pues nada Gracias por verle Gracias a usted ¡Suscríbete! 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 ¡Gracando el tiempo, la lujanquilla! ¡El rechero, el chorridero! ¡Gracias, con tu ron! ¡Ale, toma, peta, en el agua! ¡Gracias, con tu ron! 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 ¡Un menú! ¡Gracias, con tu ron! que todos los domingos lo abren y llevan allí los productos que ellos cogen y lo llevan allí a venderlos. Ustedes también tienen que ser igual, no se dejen, porque si no... Y esto con el tiempo se termina todo. No, y esto es pan para hoy, hambre y para mañana. Y hambre y para mañana, es verdad. Pues nada. ¿Y en qué canal sale esto para... Ahora se lo digo yo a usted, señora, le digo yo. Pues nada. Salud. Que la gente disfruten de esto que ustedes trabajan. Sí. Que a ustedes les cuesta trabajo para obtener. Que nadie lo sabe, sino el que trabaja en el campo. Sí, es verdad, sí. Eso no va a lograr nadie. Pues nada. Es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Sí, es verdad. Pues nada. Gracias por esta... Gracias. Para esa gente que no tiene nada. Es verdad. Pero también hay muchos que no tienen nada y tampoco van a buscarlo. Tampoco. Quieren vivir del cuento. Sí, sí, sí. Quieren vivir del cuento. Pues nada, señora. Y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Y no pierden la costumbre. Gracias. 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 Y no pierden la costumbre. Y no pierden la costumbre. Gracias. Y no pierden la costumbre. Gracias. Gracias. Y no pierden la costumbre. Mira cómo muere, por el riesgo de los hombres, en todo que brilla hasta el monte, hasta la tierra pida. ¡Gracias por ver el video! 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 pues bueno aquí está organizando estamos con roberto roberto buenas tardes veo que usted de la ofrenda me lleva abrazos de que no tienen carretas como siempre ha sido igual bueno como el trayito no es muy largo se puede llevar pues nada y usted caballero también le toca a usted también lleva estos hableos claro hombre claro porque no había un salsa antes no había carretas ni había carretas ni había micro y no había nada todo el hombro exactamente como estamos aquí en la romería no es cuando llega ni hay que poner los micros porque si no no cantan eso es lo que hay pues nada aquí vemos que llevan bastante productos para esa gente que lo necesita hay que compartir yo creo que sí bueno a veces esperemos que llegue al sitio que tiene que llegar yo creo que sí hombre con ese mucho lo hacemos vale pero esto es para la gente de aquí o para la gente de fuera no no esto es para la gente de la obra social hay varios san juan de dios sí pues nada pues nada muchas gracias y que sea para bienes muy bien gracias porque como ustedes están viendo ellos cogen y llevan esto lo llevan pues abrazos que no tienen carretas en este caso bueno aquí vemos el puerto de baile y Desde la patamilla siempre me asoma siempre me asoma cuando me va a regar en dos años la septal niña patamilla siempre me asoma De que bailan platanes pongan cuidado pongan cuidado porque ya el estromillo porque ya el estromillo se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado. Sí, 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 un buen cuerpo de baile, lo que pasa es que, como estamos entre semana, fallan algún que otro componente, alguna pareja, pero bueno, sí tenemos un buen cuerpo de baile también. Estamos entre semana, pero también estamos en el verano, que son las vacaciones. Sí, ayuda, ayuda, ayuda. Y el clima también ayuda, gracias a Dios. Bueno, la tarde está ya... Fantástica. Ahora sí está buena. Pues nada, que disfruten ustedes, hagan disfrutar a todos los que están por ahí viendo y por lo que van a ver a través de Canal 15. Por eso hemos venido, a disfrutar y a hacer disfrutar. Por nada, gente, que lo sigan haciendo tan bien como lo están haciendo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. No digan nada. Así que va a ganar. Bueno, a veces le decimos nosotros también. Por nada, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la ofrenda suya va a ser un precioso ramo de flores. San Bartolomé se lo merece. San Bartolomé se lo merece. Es costumbre aquí arriba de llevarles flores. El ramito de flores es apartado. Sí. Y las señoras lo que veo que va cargadas de... Laurel. De laurel, también. Venimos del barranco del laurel. Ah, muy bien, muy bien. Lo conozco muy bien el barranco laurel. Por eso traigo el laurel. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Aquí las costumbres no hay que perderlas. Si aquí se suele llevar flores, pues se llevan flores, ¿no? Sí. Pues nada, no pierdo ustedes esas costumbres, mujeres. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, aquí como veo que hay costumbre, llamarle flores a San Bartolomé, si es en Mogán, es a San Antonio, pero es para buscar novio. No, ya yo tengo y lo llevo bien. Así que no, yo no vengo a buscar novio. No, no. San Bartolomé no es así, ¿no? San Bartolomé te voto de otra cosa, pero yo creo que el novio no. Sí, vale. Tú sabes que San Antonio sí lo es. Sí, San Antonio. Bueno, ya vean que llevan ustedes unos bellos ramos, ¿eh? Llevan unos lirios. Sí, unos bellos ramos. La verdad que yo no estoy en esta costumbre de llevar flores. Aquí siempre se ha gustado llevar flores o llevar productos de la tierra. No, productos de la tierra, sí. Lo único, si no tienes productos de la tierra, pues es que se traigan un ramo a San Bartolomé. Lo que hacemos siempre en esa zona de aquí. Pues muy bien, pues nada. Entonces, en San Bartolomé no está en Mogán, ¿eh? Pues nada. No, no, yo te he contado nada. Pues nada, felicidades. No, no, yo te he contado nada. No, no, yo te he contado nada. Pues nada, felicidades. No, yo te he contado nada. No, yo te he contado nada. la parola del mar, esta noche en la lumbra, porque no tiene ganas. Porque no tiene ganas, porque no tiene ganas, esta noche en la lumbra, la parola del mar. ¡Oh, en el Señor, en el Señor, en el Señor, ¡Suscríbete al canal! 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 de Gran Canaria, que en estos momentos empiezan a subir las calinatas para ocupar el lugar desde donde van a tocar, una parranda a la medianía, canta, solista, Eugenia, queña. Pero primero que llamamos a los niños que en representación del Barranco de Laurel van a ofrecer las poesías al santo. Son Alfredo y Cristina. ¡Aplausos para estos niños! A la sombra de los castaños, qué bien lo pasamos cada año. ¡Celebramos nuestra fiesta como nacimos en la iglesia! ¡Como hermosos deseos! ¡Celebramos nuestra fiesta! ¡Celebramos nuestra fiesta! ¡Celebramos nuestra fiesta! ¡Celebramos nuestra fiesta! ¡Como hermoso deseos! ¡Celebramos nuestra fiesta! ¡Celebramos nuestra fiesta! La fiesta más bonita, que hay esa gracia Mucho que está en el cielo, la voz de vida La fiesta más bonita, que hay esa gracia Cuando canta la canalla, que hay esa gracia Con la fiesta más bonita, que hay esa gracia Cuando canta la canalla No canta la canalla, que hay esa gracia Cuando canta la canalla, que hay esa gracia Con la canalla, que hay esa gracia Si llora por la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevarán! 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 Desde tiempos inmemoriales, el derecho viene en los romeros, andando por la pareda, cantando y sacarrandera. Muy bien, Andrea, y muy bien, Lucía. Un aplauso para esta niña, señorita. Y su poesía es la ofrenda a San Bartolomé, aquí en el bello pueblo de Fontanale. Y con Corvo, que sigue realizándose la ofrenda de frutos y flores, viene la animación folclórica Jardín de Gordos, justamente. Que preside Ricardo Pérez, y el director es Abel Castellano. Una animación que fue fundada en 1993. Es decir, que el próximo año se celebrará la Coda de Plata, conmemorarán los primeros 25 años. Un aplauso por esta casi, casi. Ya mañana empiezan a entrar en la Coda de Plata, en los 25 años, con todos y cada uno de los grupos. El cuerpo de baile, en el que es Miguel Quín, está dirigido por Jorge Guzmán. Y el que es Miguel Quín, está dirigido por Jorge Guzmán. ¡Vamos! 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 ¡Viva San Bartolomé! 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 ¡Gracias! 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 Hola, mi niño, ¿qué tal? Televisión Canaria y... Bueno, en Canaria... Y vemos la ofrenda de productos que está haciendo la representación del lomo del marco. Ofrenda de flores, de papas, de coles, de cuervos, viñas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! 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 Amén. 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 El grupo Calimán Canario, dirigido y presidido por Luis Granado, tiene cinco componentes. El grupo fue fundado en el año 2014, hace tres años. Viene representando el tablero y nos va a dedicar con una hisa. Pero antes vamos a oír a los niños. Alejandro y María en su ofreta poética la gracia con amor te hemos de dar con cariño y humanidad para volverte a unir cuando se acerca tu festividad entre timbres y guitarras carrosas y carreros conmemoramos además el armamiento con la inglesa un aplauso para dejar el entrega del obsequio en el recibimiento de la intervención de esta revolución portórica casa de amigas en esta ropería ofrenda isla de mi gran canaria a la vista de la rango no hay a ver que te contemplé es la luz que te queda tu belleza me enamoré bajo los hilos de bollo sentí sosigo y tranquilidad sus amigas sus amigas en esta ropería su gracia de la gran canaria su gracia de la unir y su labre en paz llega la luz a la certeria y tu sueño y yo la luz de la cabeza de la historia y la canción y la felicidad de la mano por morir y en el fin no vivir su emoción ¡Suscríbete al canal! 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 miterón canta israel isabel pero isabel ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! El pueblo de Fontanales que tiene dos figuras históricas, a lo que antes de dar paso a las autoridades que van a intervenir para cerrar el acto, quisiera mencionar en primer lugar a don Juan Mateo de Castro, gracias al cual el rey Felipe IV dio una real cédula por la que, digamos de alguna forma, nació como pueblo Fontanales. Y la lanza del Pérez del 6 de octubre de 1645, que lo pueden contemplar ustedes en el comercio de los Pérez aquí, en la plaza principal. De don Juan Díaz Rodríguez, párroco durante muchos años de esta parroquia e hijo ilustre de este pueblo, a quien se debe, a quien debemos y a quien tenemos eternamente que agradecer, la celebración de esta romería ofrenda a San Marta Romés. ¡Viva don Juan Díaz Rodríguez! ¡Viva don Juan Mateo de Castro, por inmortalizar el nombre de Fontanales para toda su historia! Y antes de terminar, señoras y señores, queridos amigos, reclamamos la presencia, en primer lugar, del presidente de la asociación de vecinos, don Ángel Briguero, porque tiene que hablarles, darles un mensaje a todos ustedes. Buenas noches, agradecerles profundamente a don Antonio Brutomín, que volvemos otra vez con nosotros. Es un placer. Queremos darles detalles a la asociación de vecinos. Precisamente hablando de don Juan Díaz, aquí está su obra. Don Juan Díaz Rodríguez, que nunca lo olvide este pueblo de Fontanales. Desplasmutámonos de padres a hijos y a nietos. ¿Quién fue? Hay una calle en su nombre. Lo mismo que don Juan Mateo de Castro, la calle principal de este pueblo, la carretera, el trozo que abarca la franja que abriga a Fontanales, es Avenida Juan Mateo de Castro. Gracias a ellos, y gracias, como no, a la asociación de vecinos, a don Ángel Briguero, por este detalle precioso, el escuro que va a ocupar lugar preferente en el estante de mi biblioteca. Precioso fruto y precioso éxito. A disposición de Fontanales, cuando Fontanales quiera ir a estar en siempre. También agradecerle, aunque ha sido un año muy duro para todos, demasiado duro, principalmente para mí, pero para toda la familia nuestra. Pero queremos seguir para adelante, que estamos haciendo nuestra fiesta, queremos un plan de agradecimiento a todos los que están aquí para participación. En este caso, el orientamiento de la guía de Moya, que ha estado en todas sus consejerías, desde servicios, todas las consejerías que nos han dado la mano, gracias a ellos, podemos seguir manteniendo esta fiesta, porque si no fueran ellos no pudiéramos estar viendo el gobierno de Canarias y todo el principal. Casas comerciales, que gracias a ellos, casas comerciales, tocamos puerta a puerta, ya hasta casi nos odian, pero estamos ahí, estamos ahí, así fue esta fiesta de San Bartolomé, queremos seguir para adelante con todos ustedes, queremos que este año y el próximo año sigan contando con nosotros, estamos aquí para hacer la fiesta de San Bartolomé, y queremos, principalmente, señor alcalde, queremos pasar la palabra. Muchísimas gracias, alcalde, muchas gracias, y en este caso, que viva San Bartolomé, y que viva esta fiesta de San Bartolomé por 2017. Muchísimas gracias a todos, gracias. Y que viva Don Ángel Rivero y todos sus compañeros componentes de la Asociación de Vecinos de Fontanales. Muchas gracias, Don Ángel Rivero y a todos los compañeros. A continuación, Don Hipólito Suárez, alcalde de la Villa de San Bartolomé, alcalde de la Villa de Moya, perdón, alcalde de la Villa de Moya, y senador por la isla de la Canaria, y el excelentísimo señor Don Hipólito Suárez. Muy buenas noches. Ahora estaba hablando aquí con los compañeros, pensando un poco qué decir en el día de hoy, en un año especial. Y lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo enorme a toda la familia, a todos los familiares de la víctima del atentado de Barcelona. Vaya desde aquí, desde Fontanales, desde la Villa de Moya, nuestro abrazo a toda esa familia. También quiero mandar un abrazo enorme de todos los canarios, especialmente de los vecinos, vecinas de Fontanales, y vecinos y vecinas de la Villa de Moya. A todas esas familias, a todos esos hermanos que tenemos en la octava isla y que lo están pasando francamente mal. Vaya desde aquí también el abrazo a la octava isla, a ese país, a nuestro querido país, amigo, que es Venezuela. Y por último, hacía memoria, que recordaba como siendo un pingazo. Ahora estoy más corto, venía ahí vecinos que me decían, estás más corto, digo, sí, pero estoy feliz. Me venía a la cabeza, recuerdo, de hace muchísimos años, ya digo de cuando era un renacuajo, de cuando era un picazo. Y era cuando mis padres me traían, primero parábamos en el Lomo del Peñón a dejar a mi abuela allí para que pasara el día de San Bartolomé con sus hermanas, con sus sobrinos, y después nosotros nos traían a la misa, a la misa y a la procesión de San Bartolo cada 24 de agosto. Y después de tantos y tantos años, tengo que decir que Fontanales me sigue cautivando, que Fontanales, el pueblo de Fontanales, que todos sus vecinos me siguen enamorando. Gratitud eterna, gratitud eterna a todos y cada uno de ustedes por mantener vivo este pueblo. Gratitud eterna por mantener viva la esencia de Fontanales. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Fontanales! ¡Viva la vida! Y ahora interviene el cura párroco de San Bartolomé de Fontanales, Don Roberto Rivera Un aplauso grande para el micro La ventaja de ser de la misma altura Me sirve el micro de Antonio Cruz Domínguez A quien agradezco el gesto de Después de nueve años Tan sentidos para él Que sigue la herida ahí abierta en tantos Ha vuelto a estar con nosotros Pide un aplauso para él Por esa presentación tan fenomenal que ha hecho Quiero agradecer Aunque ya lo ha hecho también Don Ángel A Ayuntamiento de Moya Por esa colaboración Y ese apoyo continuo Y preocupación continua A Corfondanale Solo falta una cosa Si el pueblo me apoya Pedirle al señor alcalde Que el día de San Bartolomé Se efectivo en todo el municipio Gracias a la asociación de vecinos Porque sin ellos Porque sin ellos esta fiesta Se quedaría de puertas de iglesia adentro Y la procesión simplemente Gracias Don Ángel Porque usted representa A ese equipo que detrás está empujando Y usted es el que lleva la batuta Y el que indique esa orquesta Gracias 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 No me habrían atrapado Una vez me habría quitado mi corazón Gracias por esa generosidad Que siempre los caracterizó Este templo en 10 años 19 de marzo de 1964 Se ponía la primera piedra De este magnífico templo Al que alababa Hace los segundos Don Antonio Pueblo Migue Y el 18 de agosto de 1974 A los 10 años Se inauguró y se abrió el culto Eso solo lo hace un pueblo Creyente Convencido De que las obras que se hacen De cara a Dios Dios va a bendirse Y manda bendiciones Sobre ese pueblo Gracias Y que San Bartolomé Siga intercediendo Y cortando caminos Y dificultades Y zarzas Que a veces enredan Y los cargos Que pueden aparecer Para que las dificultades Sigan desapareciendo Y que nos manden agua Tan necesitada Y este año ha sido Tan escasa Tan escasa Que nuestras presas Están secas San Bartolomé Tú con el poder que tienes Tú con esa capacidad De interceder ante Jesucristo Que te eligió a ti Personalmente Como apóstol suyo Y tú no te echaste atrás Sigue intercediendo Por esta isla nuestra Por este pueblo nuestro Viva San Bartolomé Viva San Bartolomé Por la colaboración Por la colaboración Y recordarles Que merece Un aplauso Cerradísimo Los colaboradores Que han hecho posible El traslado A los furgones Furgonetas Y camionetas De lo que El pueblo de Fontanales A lo largo de los barrios A lo largo de los barrios La misa Que la preside El sacerdote Don Roberto Y al terminar la misa Habrá un baile de taifas En la plaza Donde se van a consumir Donde se van a consumir Aquellas Condumios Que han preparado Las distintas Representaciones De los barrios De esta parroquia Muchas gracias Mis queridos amigos Ha sido un placer Para mí A ver Mañana precisamente Vamos a darle un honor Mira Don Roberto Saca aquí Le da un aplauso Le da un aplauso Mañana hace 36 años Que Roberto juega Sí señor Vamos a ver Y pidamos a nadie Que Vengan más Hijos de Fontanales En 100 años Salieron 13 Vamos a ver Si Viene alguno más Bueno amigos Ha terminado la romería Y como me ven Contentísimo Y sabe por qué Con el agradecimiento Hacia a mí Y todos mis compañeros Que están por aquí Todos los medios Que estamos en esta zona Que hemos venido A divulgar Lo que es la romería De Fontanales De San Bartolomé Y no se ha mencionado A nadie Se ha mencionado Hasta una cucaracha Que iba caminando Pero lo que era A los reporteros Que estamos aquí Hemos pasado Desapercibidos Vergüenza Deberían de darle La verdad Vergüenza Deberían de darle Que vengamos aquí Y no ha sido capaz Ni de decir Gracias a los reporteros Que aquí se han presentado Hasta luego Hasta luego amigos Un abrazo Decirte a ti ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! Música 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 Música